Hola Jorge Enrique, soy Juan Daniel Arturo, bienvenido a tu colegio. Quería hacerte unas preguntas y conocerte más, pues me he juntado que tú eres egresado del colegio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, primero que todo un gusto Juan conocerte, qué rico poder ver estas nuevas generaciones que está sacando el colegio a la sociedad. Feliz de estar aquí en mi colegio, una institución a la cual le debo todo lo que soy y de verdad pues con grandes memorias para que compartamos juntos y puedas contarte y puedas saber de ti también de lo que es el colegio y lo que fue para mí en su momento. ¿Tú hace cuánto te graduaste? ¿Qué año te graduaste? Yo me gradué en 1996, esa fue la promoción, me gradué con mis hermanos de la vida, tengo cinco compañeros de esa promoción que todavía veo, uno de ellos lamentablemente falleció en el COVID y eso fue como si se hubiera muerto un pedazo de mí, pero esos cuatro que todavía tengo son amigos y hermanos que hice en este colegio. Lindo, sí. Las hermandades que se cultivan en el colegio son muy lindas y muy duraderas. Mi papá también fue estudiante del colegio jesuita, también aún se contiene con sus amigos, está con sus amigos, son hermanos, tal como lo mencionas tú. Tú ahora que llegaste, ¿qué tanto has visto diferente el colegio? ¿Has visto muy diferente las instalaciones, los uniformes? Pues realmente los uniformes yo creo que mantienen esa línea desde que nosotros estábamos con el verde, el amarillo. Esta primera parte del colegio donde estaba la iglesia, pues sí la veo un poco cambiada, pero no, no. Creo que el colegio en su esencia, que son las personas y ustedes, los estudiantes, creo que sigue siendo el mismo. ¿Hace cuánto no vienes? Hace más o menos dos años. Siempre he tratado de volver, sobre todo porque todavía están algunos profesores los cuales apoyaron mucho y aportaron a mi educación. Hoy me encontré con dos, como Lamona y como Badi, que fueron personas que estuvieron de profesores cuando yo estaba y me gusta eso. Me gusta venir a verlos, me gusta ver cómo están, me gusta compartir anécdotas que no compartíamos cuando yo estaba tan joven. Ya podemos hablar de experiencias de adultos, oír sus consejos y sentir que esta sigue siendo mi casa. ¿Puedes contar un poquito de cómo fue tu experiencia con todo el colegio? Porque si no estoy mal, tú aparte de egresado también llegaste a ser profesor. Sí, tuve la oportunidad de ser monitor de polo acuático. Polo acuático es el deporte que yo he practicado toda mi vida, que me inculcaron aquí en el colegio. El profesor Leonardo Rojas en su momento vio que nos aburrimos de nadar y encontró en ese balón amarillo la posibilidad de volver, que nosotros regresáramos a una piscina. Y gracias a él practico ese deporte. Luego, pues, el colegio estaba buscando un monitor y tuve la oportunidad de empezar a trabajar aquí. Y cuando me salió una oportunidad de irme a vivir a Francia, porque yo jugué polo acuático en Francia y estudié, me tocó renunciar. Pero fue una época muy linda, porque al final es ver también todo desde la otra perspectiva. Entender también qué sentían los profesores cuando uno se comportaba de X o Y manía, de la manera que uno se comporta en el colegio. Pero más que todo, sí esa experiencia como de poder sentir lo que sienten los profesores. Pero cuéntame también tú, ¿cómo ha sido tu vivencia aquí en el colegio? Pues yo sí me he agradecido con el colegio. Yo llegué desde el grado tercero de primaria al colegio, ahora estoy noveno, y el colegio siempre me ha recibido muy bien. Y con lo que dices, el deporte también me ha inculcado muchas cosas muy bonitas. El deporte me parece, lo más bacano que me gusta del colegio es que es muy integral. No es que solo se concentre en lo académico, sino que, por ejemplo, tú eres un vivo ejemplo del deporte, que el colegio también se enfoca en otras partes de los campos humanos. Es algo demasiado interesante y demasiado chévere del colegio. Y que me cuentes qué deporte practicas, ¿qué te gusta practicar aquí en el colegio? Yo practico básquetbol actualmente. Baloncesto, ¿eh? Baloncesto. Pero a mí me da mucha curiosidad. ¿Tú qué estudiaste? ¿Tú estudiaste algo y me contaste que después fuiste profesor, ¿cierto? Sí, yo soy tal vez el vivo ejemplo de que uno en la vida evolucione y que uno no sabe realmente qué le depara el futuro, ni a nivel profesional, ni a nivel sentimental. Y que la vida es eso, un aprendizaje, ir como viviéndola día a día con lo que se venga. Yo soy biólogo marino de profesión de la Universidad del Valle. Esa fue la carrera que yo escogí al salir de aquí del colegio. Como puedes ver, pues mi vida ha estado rodeada de agua. Fui nadador, luego el water polo, estudié biología marina. El agua siempre ha sido un elemento que me ha atraído y sobre todo me da paz. Hoy en día sigo practicando el polo acuático porque es el único momento donde no hay estrés, ni hay nada en mi cabeza, sino solo divertirme, reírme y jugar. Entonces eso es para mí el deporte en estos momentos. Una vez que estudié biología marina y que me gradué y empecé a trabajar acá, yo seguí jugando polo, jugaba con la selección Colombia, también con la selección Valle y me llamó un club y me ofrecieron un contrato para irme a jugar a Francia. Estuve cuatro años allá. Los primeros dos años viví lo que realmente la vivencia de ser un profesional. El equipo de polo estaba a 20 minutos de París, en una ciudad que se llamaba Saint-Lys, la ciudad de 6.000 habitantes, un pueblito de 6.000 habitantes, donde el water polo digamos que era la posibilidad de ellos de hacerse ver a Francia. ¿Por qué? Porque venían gente de Nice, de París, de Marsella, de Bordeaux, de las grandes ciudades de Francia. Entonces nosotros éramos como sus embajadores en Francia y para el pueblo. Entonces yo viví esa experiencia de ser una estrella como los futbolistas, pero en una escala muy pequeña. Pero pues por ejemplo jugábamos los sábados y ganábamos y al otro día íbamos al pueblo y la gente nos invitaba a almorzar, a tomarnos una cerveza, a venga, llévese estas frutas. Entonces durante esos dos años digamos que viví como ese sueño. Cualquier deportista quiere sentirse una estrella en lo que hace. Después de eso pues empecé a reflexionar y darme cuenta que eso de todas maneras no iba a poder vivir toda la vida. Yo al final pues quería tener pues una familia, tener unos sueños que quería alcanzar. Entonces decidí empecer a estudiar. Entonces yo venía en un club profesional, es como tu trabajo, tú entrenas ocho horas al día, cuatro horas a la mañana, cuatro horas a la tarde. Entonces lo que hice fue buscar un club semiprofesional que ya no me pagaban tanto, pero me exigían menos horas para entrenar y empecé entonces a estudiar. Ahí vi el tema de la administración deportiva y me empezó a gustar. Entonces realicé dos especializaciones, dos máster, dos en deporte, hice una en biología marina también. Y cuando decidí regresarme otra vez, digamos que pasé las hojas de vida en esas dos carreras y me salió un tema en deporte y digamos que ahí me quedé. Mucha gente quiere irse al exterior, mucha gente quiere vivir al exterior. Yo también soy ejemplo de que mi ciudad me jaló siempre, jamás pensé quedarme, siempre quise volver, siempre quise regresar aquí donde estaban mis raíces, siempre quise volver donde estaban mis padres. A mí me marcó mucho que uno de mis mejores amigos en Francia se le murió el papá al lado en un carro y digamos que yo también empecé a reflexionar que yo no quería que eso me pasara, yo no quería que algún día me sonara el teléfono y me dijeran, mira, tu mamá acaba de fallecer y yo no verla, no sé, un año, dos años. Y todo eso lo aprendí aquí, aprendí la importancia de eso, del arraigo, la importancia de la familia, la importancia de estar todos juntos y esos valores que aprendí aquí son los que hoy rigen mi vida y por eso estoy aquí, estoy en Cali, feliz de la vida, gracias a Dios tengo un trabajo que me permite pues mantener y hacer las cosas que deseo, pero esta ciudad, este colegio y la gente que habita aquí me enamoró de tal forma que por eso estoy hoy aquí otra vez. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Bueno, yo como te dije anteriormente pues trabajo en la parte de administración deportiva, he hecho parte de muchos eventos deportivos que han logrado que la ciudad se haga conocer no solo aquí localmente y nacionalmente sino a nivel mundial, el primer evento en el cual tuve la oportunidad de trabajar como subdirector deportivo fueron los Juegos Mundiales del 2013, un evento que realmente de verdad yo creo que partió la historia del deporte de la ciudad, los Panamericanos del 71 y esos Juegos Mundiales del 2013, fue una experiencia increíble, tuvimos deportes exóticos como el sumo en ese momento, tuvimos los deportes aéreos que era algo que nosotros no conocíamos, deportes como el físbol, el corbol que eran deportes totalmente para nosotros extraños pero que aprendimos de ellos y los pusimos al servicio de la gente, después he tenido la oportunidad de ser el director de los Juegos Bolivarianos en la sede del Valle del Cauca, director de los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en la sede del Valle del Cauca, trabajé en los Juegos Panamericanos Junior, yo era el encargado de tener las relaciones con las federaciones, con los comités olímpicos internacionales y ahora tengo la posibilidad de ser el director de la subsede del Valle del Cauca para los Juegos Nacionales que se realizarán del 11 al 24 de noviembre en nuestra ciudad, en Cali, también tendremos competencias en el Lago Calima y en Surf, o sea que siempre he sentido que he tenido la posibilidad como eso, de ser un embajador de nuestro departamento, de nuestra cultura, ser un embajador de este colegio y como te lo dije anteriormente, pues es gracias a todo lo que logré aprender y todo lo que me irradiaron aquí y en mi familia y en mi historia de vida que me ha permitido alcanzar ahorita estos logros que me hacen feliz, yo soy un hombre agradecido con la vida, agradecido con Dios porque siento que estoy donde quiero estar, siento que todo lo que hago no lo hago por dinero sino por pasión, que al final ese es un mensaje también que bonito dejarle a las nuevas generaciones que ojalá encuentren algo, no para vivir sino algo que los apasione, algo que ustedes puedan hacer el día a día y obviamente que la plata es necesaria pero que ustedes se levanten no, como mucha gente de pronto se levanta por la necesidad de ganar algo y no, de ustedes seguir con su vida avanzando y aprendiendo y eso es lo que me pasa a mí, me levanto todos los días, ayer me acosté a la una de la mañana y eso es levantado desde las 5 de la mañana, pero me apasiona, me apasiona lo que hago y ojalá todos puedan sentir eso en su vida. Eso me parece genial porque a mi generación también le pasa lo que estás diciendo, lo que dices que muchas veces las personas se preocupan más por cómo van a vivir con el dinero, con eso que muchas veces abandonan sus pasiones, dicen no, tal vez no me apoyen mi papá, personas que por ejemplo quieren ser músicos y dicen no, en Colombia es muy difícil, entonces pues es muy chévere lo que nos estás contando porque es algo que nos sirve para toda mi generación. ¿Y a ti qué te gustaría hacer? ¿Qué te apasiona en la vida? Aparte del deporte que ya me contaste. Eso me queda muy difícil porque a mí me gustan muchas cosas, yo pues me gusta mucho el arte también, yo me gané el artista el año pasado, me encanta, yo toco guitarra, soy músico, también me gusta hacer teatro y también me gustan muchas cosas y académicamente también me encantan, las cosas académicas también me encantan, soy un poco nerdo, pero me encantan todas esas cosas. Eres una persona integral, qué rico que te guste el arte, el deporte, la academia, antes si todo eso te apasiona vas a encontrar seguramente algo que te va a llenar y ojalá lo encuentres, ese de verdad es el mensaje que quiero desearte, es que por favor cuando decidas qué hacer, decíelo con el corazón, porque esa va a ser digamos tu herramienta para ser feliz el resto de tu vida. Muchas gracias por esas palabras. Remontándonos con lo que dices, que el colegio te enseñó muchas cosas y lo que me estás diciendo ahora es que el colegio también fue un gran motivante en que tú ahora estés en lo que te apasiona, que te haya guiado a mostrar que lo más importante es la pasión en tu vida. ¿Qué recuerdos así que te acuerdes como más específicos te han marcado así en el colegio? Yo pues primero que todo pienso que realmente bullying había, pero cuando yo estaba en el colegio, realmente lo que se vio ahorita, lo que me tocó a mí era un colegio masculino, solo éramos hombres en ese momento, pero eso me formó el carácter realmente de las experiencias bonitas que tengo aquí en el colegio es eso, aprender a que me molestaran, aceptarlo y yo también molestar. O sea, aprendí que uno lo que no le gusta que le hagan no se lo va a hacer a los demás. Todo eso lo aprendí en experiencias aquí dentro del colegio. Para mí este fue un laboratorio para ensayar miles de cosas, ensayar mis relaciones personales, ensayar qué me iba a gustar en la vida. Entonces digamos que a mí, este era mi laboratorio, digamos que a mí en el colegio me marcó, fue eso, poder vivir todas las experiencias que me sirvieron para ir creándome y creando un carácter aquí dentro del colegio. Como te lo dije en la primera frase, pues además me dio una familia. Yo, esos amigos que te conté al principio, yo tengo una hermana y los tengo a ellos. Son muy importantes para mí y eso los conocí aquí. Yo saludo de beso a mi papá, saludo de beso a mi familia y los saludo de beso a ellos, porque los amo y los quiero. Y eso me lo dio este colegio. Al final, ojalá que todos tengan la oportunidad de hacer esa familia para la vida. Nosotros nos encontramos con nuestros hijos, por lo menos dos veces al año salimos en familia. Hemos ido a Santa Marta, a Cartagena, vamos a ir a República Dominicana el otro año. Y eso se volvió eso, se volvió para donde las esposas de cada uno y nuestros hijos son una gran familia. Y de verdad que es de las cosas bonitas y experiencias lindas que me dejó esa institución. De chiquitos, cuando estabas chiquito, ¿soñabas tener ese tipo de vida que ahora tienes o pensabas diferente? Cuando era chiquito, digamos que para hasta los 14 o 13 años, gracias a Dios, lo único que quería era jugar. Y al final, cosas que yo creo que en este colegio ya no se ven poco y que yo extrañaría es jugar bolas. Jugar, había unas rejas en ese momento en el piso donde tirábamos una bola de tenis y donde caía esa bola, jugábamos ponchado. Jugábamos yo-yo, valero, de todo. Creo que nos divertíamos con cosas más sencillas. En su momento, ahorita yo pienso que la diversión ya todo pasa por tablets, celulares, Nintendo. Pues nosotros sí tuvimos Nintendo, pero al final nosotros éramos más del campo. Entonces, ojalá esas cosas volvieran porque eran, como te digo, experiencias memorables y de verdad que ojalá la juventud entendiera más que el tacto, untarse barro. Es más importante que estar de pronto al frente de una tablet o algo así. No perder la interacción. Hay que seguir interactuando con los demás porque es la única forma de crecer como persona. Sí, lo que acabas de decir también de nuestra generación, porque nuestra generación no es muy, en cierto modo es parecida, pero también es muy diferente. Es que ahora las redes son muy grandes y lo que dices de los juegos y eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí también me gustaría, pues yo no viví todas esas cosas. Yo no pude vivir porque muchas veces ahora ya no es que las personas fueran a reunirse después del colegio a jugar, sino que se conectan al play, por ejemplo. Y es una cultura muy tecnologizada, si lo podemos decir, si es también la palabra. ¿Qué otro consejo así podrías decirle a mi generación? Yo creo que lo más importante es poner atención a los detalles pequeños. Yo te voy a contar una anécdota mía cuando era estudiante del colegio de muchos de mis compañeros. En esa época nunca pensamos que el inglés fuera a llegar a ser tan importante. Y desperdiciamos toda esa oportunidad que tuvimos en este colegio de aprender bien, porque las personas que tuvimos eran profesionales que nos dieron todas las herramientas. Y nosotros nunca tuvimos esa visión de ver lo que realmente iba a llegar a ser el inglés. Y ahorita el inglés va mucho, nos tocó aprenderlo ya viejo. Gracias a Dios, pues ya el colegio es bilingüe y usted no tiene ese problema. Entonces mi consejo es eso, prestar atención a los detalles pequeños y darse cuenta que aquí en el colegio nada sobra. Y todo hay que tratar de hacerlo bien, porque al final les va a servir para algo en la vida. Y escuchen a sus profesores. Uno a veces también piensa que se las sabe todas, que uno es el joven, que uno se puede arrollar el mundo. Y ellos tienen mucha experiencia y muchas vivencias que les pueden dar para enriquecer su crecimiento. Sí, es muy interesante lo que me dices, porque tal como ahorita expliqué sobre mi generación, ahora hay muchas conexiones. Lo del inglés me parece súper importante y es unas barreras que actualmente se tienen que romper y que el colegio, pues la idea que me dices, ¿no? De que antes no se pensaba el inglés, que no se pensaba, pues me parece algo muy chévere el colegio. Al final es eso, no perder la esencia. O sea, ahorita yo creo que a usted, a las novias, les mandan mensajes por WhatsApp, háganle una carta a mano. O sea, no pierdan como esa esencia del ser humano que al final, como te decía, es del tacto y de los detalles que nacen del corazón y no de pronto como tan centralizados. Eso pues sería muy bueno también que la juventud vuelva y retome ese camino de la interacción. Yo quisiera saber de pronto cuáles son tus sueños, cuáles son las expectativas que tienes en tu vida en estos momentos. Pues las expectativas es que el colegio también, como tú, me ha enseñado demasiadas cosas y gracias a Dios ha podido cultivar en mí muchos campos. Yo también me considero una persona muy, me dio la palabra, integral. Yo me considero una persona muy integral porque soy buen estudiante, me encanta lo académico, me encanta el deporte y también me encanta el arte. Entonces, pues, yo siento que donde la vida me ponga voy a estar bien con los valores que el colegio me enseñó. El colegio de verdad me ha enseñado a ser excelente, a comportarme, a ser mejor, como el dicho dice, ser mejor para servir a los demás. Ahora, ser más para servir mejor, que es el dicho. Yo realmente, yo amo mucho mi colegio y me ha enseñado muchas, muchísimas cosas. Y más que un sueño, pues, es poder seguir con esas cosas, esas enseñanzas y poderlas compartir al mundo en cualquier campo que esté. Sí, entonces, ¿tú tienes otros sueños, otros planes a futuro? Mi sueño más grande es nunca perder la sonrisa, ser feliz. Ese es mi sueño más grande en estos momentos, poder seguir haciendo lo que quiero, disfrutando lo que hago. Y tengo un sueño también de siete años, que es mi hija, la cual quiero poderle ofrecer todas las oportunidades que me han dado a mí en la vida, para que ella logre también buscar esa felicidad y esa alegría en su ser. Digamos que esos son mis dos sueños más grandes que tengo, porque al final, vuelvo y te digo, creo que la sonrisa y la alegría del día a día es lo que realmente marca tener una sociedad tolerante, una sociedad armoniosa, bondadosa y que nos apoyemos los unos a los otros. Muchas gracias, felicitaciones y gracias por este espacio y te deseo lo mejor. Disfrutes esta época de la vida. Es la mejor, para mí fue la mejor. Ni siquiera la universidad, para mí. Yo digo que el colegio fue los mejores años de mi vida. Yo digo que el colegio fue los mejores años de mi vida.